Sin lugar a dudas, son muchos los beneficios que las lluvias de este año han traído para Durango. Una de las más importantes, según relata el Secretario de Agricultura y Ganadería, Francisco Gamboa, es el crecimiento de pastizales, que permite una gran recuperación de la superficie de agostadero, que es la destinada a la alimentación del ganado. Esto ayuda principalmente, así lo hemos manifestado, a la rehabilitación natural de nuestros agostaderos. Realmente aquí, la actividad principalmente de Venezuela va a ser la ganadería, porque se ha contado, se contará también con el pasto suficiente para poder alimentar el ganado del Estado. Nosotros tenemos el indicador, siempre la parte de suplemento alimenticio, es una exigencia en el periodo de estiaje, que si bien ya lo terminamos, fueron en los tres, cuatro meses anteriores, hubo una mucho menor demanda de este suplemento. Y eso pues es una señal de que efectivamente las cosas, sobre todo en la parte de agostaderos, va caminando bien gracias a las lluvias. Sin embargo, hay otros aspectos que podrían representar un riesgo. Por ejemplo, el exceso de humedad puede causar el ambiente propicio para que se desarrollen las plagas, pero en tal caso, están preparados para actuar rápidamente y evitar daños mayores a la agricultura. A veces la humedad, pues, o siempre la humedad es buena para nuestros cultivos, pero ya cuando se tiene en un exceso, ahorita tenemos porcentajes de arriba del 80% de humedad, pues a veces genera las condiciones para tener enfermedades, para tener sobre todo plagas en los próximos meses, que hay que estar preparados para poder combatir. Yo creo que la agricultura, pues es, como luego lo hemos escuchado en la ciencia también de la oportunidad, donde requerimos al menos de tierra, agua, es decir, las condiciones de clima, para que podamos sobre todo tener cosechas, sobre todo una productividad en incremento. Por lo pronto, en este año al que se considera atípico, esperan que aspectos como la reconversión productiva se consoliden, gracias principalmente a la garantía de compra que en productos como cebada, girasol y maíz amarillo, ya se tiene por parte de diversas empresas. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.